Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella de Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos. Ey, hija, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Una vez Fidel le hizo una trampa, esa trampa sublime, verbal, allá en Sandino. Cuando lanzó una frase, en medio de un alón presidente que duró no sé cuánto tiempo. Y dijo, Chávez, la historia nos absorberá. Y yo dije, eh, pues párate ahí. ¿Cómo que la historia nos absorberá? Sí, nos absorberá. Tú estás absuelto por la historia. Yo no. No puedes colocarme a mí hasta que él, sabiendo que mi razonamiento es incuestionable, dijo, bueno, se quedó pensando. Bueno, la historia me dijo que te absorberá. La historia me dijo que te absorberá. Y ustedes saben que nosotros somos, bueno, Fidel me ubica a mí en el cristianismo. Yo soy cristiano, claro, esa no es la definición central de lo que yo soy, pero es parte importante de mi médula. Me han comparado por algunos dicen que yo soy pastor evangélico. De los puertorriqueños dicen que son los que dan discurso más largo. No, yo respeto mucho todas esas corrientes religiosas. Soy cristiano. Me siento cristiano. Creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir. Pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso. O la predestinación, o las predestinaciones. Todas esas corrientes que... Yo soy un revolucionario ahora. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista. Bolivariano, cristiano. Y también marxista. Y también marxista. Aún cuando no tengo formación. Pero a la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Te podrá discutir muchas cosas. Como dice Fidel aquí en su mensaje. Como es que dice esta frase. Ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Una noche larga Fidel me habló de Marx. Yo le hice algunas preguntas y me dijo. ¿Tú quieres hablar de eso? Vamos a hablar de eso. Y hicimos un conjunto de reflexiones. Y él mandó a buscar viejos escritos. Reflexiones que él tiene por ahí anotadas. ¿Ves? Ahora, nosotros por tanto revolucionarios, bolivarianos, socialistas, marxistas, no creemos en las figuras predestinadas por la historia. En la tarea o el papel definitivo y definitorio del hombre individual, cuando de fenómenos históricos se trata. ¿No? Sin embargo, bueno, ahí están las circunstancias. Ahí está el viejo debate y la frase aquella de Marx. Los hombres hacen la historia en el marco que les impone la historia. Pero sin hombres no hay historia. Y más aún sin líderes no hay. ¿Qué proceso histórico se puede conducir sin liderazgo? Y Fidel es un gigante. Uno de esos líderes que nacen, qué sé yo, una vez cada cien años o cada no sé cuántos años. Ahora, a pesar de eso, todo esto que ha venido ocurriendo desde mi puesto de observación humilde ha sido posible por muchas razones, pero sin Fidel no hubiera ocurrido con el ritmo que ha ocurrido y con la orientación que ha venido ocurriendo. Y de allí el 4 de febrero, el 27 de noviembre, y de allí el 6 de diciembre, y de allí este mismo sitio, un 2 de febrero, y esta banda, y un juramento. Parece que fuera un relámpago todo lo que ha pasado, pero ha pasado, pasó, y seguirá pasando. El siglo XXI, podemos decir nosotros que el siglo XXI en Venezuela nació antes, se adelantó, llegó antes. Hubo un milagro aquí, sorpresivamente amaneció el siglo XXI. Algunos dicen que el siglo XX llegó tarde aquí, bueno, si eso es cierto, el siglo XXI se adelantó para compensarnos el tiempo, para compensar la historia. En Venezuela, podemos decirlo, la historia, mientras decían que se había acabado por allá, cuando caía la Unión Soviética, se acabó la historia. Aquí renació la historia, y no solo que renació, se adelantó, y nos ha puesto a nosotros, compañeros, compañeras, en tamaño compromiso. Porque esa historia hoy nos desafía. Esa historia que aquí renació, que aquí volvió, va adelante de nosotros. Va adelante y exige mucho, pica espuela. Nosotros tenemos que ponernos a la altura. Nosotros somos tan humildes, y el reto es tan grande que a veces entra un frío en el alma. Pero ese frío luego es seguido por una llamarada. Nosotros, recuerdo, y recuerden, somos los hijos de Bolívar, el gigante Bolívar, las hijas de Bolívar. Y, como hijos e hijas de Bolívar, tenemos, tenemos como, es grande el compromiso. Mucho, mucho más grande que nosotros. Pero nos pondremos cada día más a su altura, a la altura de esa historia que nos reta, que nos compromete, que nos latiguea. Nos consumiremos, íntegra y gustosamente, pero cumpliremos la jornada. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Por más dudas, por más problemas, por más sin sabores. Sin embargo, estoy absolutamente seguro, como dijo Walt Whitman. Aquí estamos, yo y este misterio. Pero con la más grande de las certidumbres de que lo lograremos. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Gillas. Bienvenidos a Los Gillas. Comenzamos con el comandante Chávez. Tenía tiempo que no lo ponía. Nos consumiremos. Así será mi comandante. Es una orden. Es una orden. Bueno, voy a releer o a repasar el informe que, gracias a Dios, está Jorge ya activo. Jorge Rodríguez. Venga, Jorge. Jorge Rodríguez está activo ya, trabajando, dando los informes. Es un informe extendido, bien bueno. Dice lo siguiente acá, hoy debemos reportar 889 casos positivos para COVID-19 por transmisión comunitaria. Más 178 casos internacionales, suman un total de 1.067, aparecido en las últimas 24 horas en Venezuela. Respecto a los 178 casos internacionales, 159 son procedentes de Colombia, 159. 16 de Brasil y 3 de Perú. Colombia tiene un problemón, y no es solamente el hecho de las masacres. Tiene un problemón, o lo que es igual Brasil y Colombia tienen un problemón enorme con el COVID. Igual Estados Unidos, hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Pero tienen un problemón, pero tienen un problemón terrible. Hoy voy a hablar, es precisamente del sistema capitalista y su imposibilidad de atender la pandemia. De los 889 casos comunitarios, fueron detectados en el distrito capital con 313, Miranda 90, La Guaira 60, Bolívar 47, Sucre 47, Apure 43, Táchira 42, Aragua 32, Amazonas 32, Yaracuy 32, Carabobo 29, Anzuategui 27, Zulia 26, Del Tamacuro 22, Guarico 16, Varinas 12, Lara 12, Mérida 6 y Portuguesa 1. Los 313 casos aparecidos en el distrito capital son, en el Valle 52, en Catia 33, Santa Rosalía 23, El Paraíso 21, San Juan 19, Caricuado 17, El Recreo 17, La Vega 17, Antímano 15, Coche 13, Altagracia 9, Macarao 9, San Pedro 8, 23 de enero 7. Por cierto, hoy tengo que enviar un saludo a todos los cubanos, que fueron recibidos incluso por nuestro camarada Valentín, en La Piedrita, en 23 de enero, una brigada de cubanos que fueron a trabajar directamente con el tema del COVID. Un saludo no solamente al colectivo La Piedrita, sino a todos los médicos cubanos que están entrando ahora mismo, entraron ahora mismo en 23 de enero. La Candelaria 6, San José 5, Catedral 5, El Junquito 4, La Pastora 4, San Bernardino 3, San Agustín 3 y Santa Teresa 2. Se reporta el lamentable fallecimiento de nueve personas. El ministro Jorge Rodríguez envía un saludo solidario y un abrazo de parte del presidente Nicolás Maduro. Nosotros también acá desde Los Villanos sumamos a ese abrazo. Cada muerto, yo le he dicho, nos duele. Nos duele. Cada fallecido nos duele. Nueve personas, un hombre de 60 años en el Zulia, dos mujeres de 52 y 65 años de Apure, un hombre de 49 años en Cogedes, un hombre de 46 años de Sucre, un hombre de 41 años de Miranda y tres personas de Amazonas, dos mujeres de 74 y 48 años y un hombre de 79. Venezuela tiene un total de 44.946 casos, 36.175 pacientes recuperados, 2.423 ingresados en hospitales, 5.782 en los CDI, 191 en clínicas privadas, lo que representa un total de 8.396 casos activos. Hasta el día de hoy, lamentablemente, se reportan, hasta el día de hoy, desde que apareció la pandemia en Venezuela, 375 venezolanos fallecidos. La condición actual de pacientes es 5.552 pacientes sin síntomas, 2.144 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 604 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 96 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave en las unidades de cuidados intensivos. Venezuela ha hecho 1.754.575 pruebas diagnósticos para COVID, lo que representa la ejecución de 58.485 pruebas por millón de habitantes, totalmente gratuita. Cuando hablemos de lo gratuito, van a ver un videito que traje, que está... es bien importante que lo veamos. Un saludo también a Fidel. Fidel, Fidel siempre se reporta antes de comenzar a la hojilla. Fidel Vázquez, un abrazo viejo. Y un abrazo a Edgar Rodríguez, que también es el que me reporta todo esto que... el informe, los martes, los sábados, el informe que me envían sobre el COVID. Un abrazo, Edgar. Este... Yo quiero hacer una recomendación. Pienso que se podría agregar esto como un tema que es de importancia. Que es... Yo diría que la creación de una especie de brigada especial para la atención de adultos mayores, o de nuestros viejos, pues. Ya uno se incluye. Pero una atención especial, ¿saben? Yo estoy hablando de incluso ver de qué manera a nuestros viejitos, los pensionados, nuestros viejos, bueno. Crear una especie de... No solamente el hecho de atenderlos de inmediato, como se está haciendo, pero con los viejos está pasando algo. Muchos de los viejos no dicen nada. A ellos les vienen los síntomas y deberíamos tener preparada una especie de brigada especial que atienda a nuestros viejos. Que incluso ambulancias, vehículos, para buscarlos de inmediato en el momento en que se les presenten los síntomas. Nosotros para eso no solamente la creación de la brigada especial, que digo yo, se puede hacer una creación, una brigada especial de atención a nuestros viejitos, a nuestros viejos, pues. Sino también una especie de combo proteico para los viejos, para los pensionados. Un combo proteico. Es decir, proteínas para tenerlos bien alimentados que no vayan a... no es solamente el hecho del tratamiento, ¿sabes? Ya uno lo tiene clarito, ivermectina, acitromicina, luego hay unos que son retrovirales, para dolores de cabeza y fiebre, el paracetamol. O sea, tener esos convictos listos, está bien. Pero para nuestros viejos, sobre todo, este... que pudiéramos crear una especie de brigada, pues, nacional, ¿saben? En cada gobernador, cada alcalde, para estar pendientes de nuestros viejos. Pendientes, pues, incluso hasta para el traslado. Así tengan síntomas leves, es atenderlos de inmediato y hacerles una especie de combo proteico para que nuestros viejos no tengan que estar saliendo, ¿saben? Ellos son los que dieron la vida por esto. Estamos hablando de viejos de los 60, de los 70. Dieron la vida por nosotros y están allí. Es una recomendación. Me sale el alma porque muchos viejos que se quedan callados, ellos piensan, y entonces empiezan a agarrar las hierbitas y las cosas. No, no es cuestión de hierba, es cuestión de atención. Tenemos que estar muy pendientes de los viejos. Es una recomendación que me sale del alma, pues, hay que hacerla. A nuestros viejos hay que estar pendiente de ellos. Hay que estar pendiente de ellos. Fíjense que uno de los de de los que está en situación crítica, tengo que mandarle un abrazo, que es a César Solórzano. Es uno de los exguerrilleros. Su esposa es médico, lograron internarlo en la metropolitana y se encuentra en Tama, 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 Muy pendiente de todos y cada uno de los que han anunciado su... lo del COVID. Y es... vamos a tratar de... Eso a veces... hay que hacer como llave, ¿saben? Amanecer al otro día y decir, pa'lante. Pa'lante. La revolución es indetenible. Pase lo que pase. Es indetenible. Nuestro pueblo está siempre allí. Pendiente. Y entre las noticias... Aparece una pequeña, pero muy grande noticia. Para todo nuestro pueblo. Quiero que veamos este video. A nuestro ministro Alvarado haciendo un anuncio que me da la impresión de que pasó así como muy rápido. Y es necesario reseñarlo con toda la fuerza. Es una pequeña, gran noticia. Vamos a ver la rueda. Un intercambio muy importante, siguiendo las instrucciones que nos dio el presidente Nicolás Maduro, con la vicepresidenta Adelcy Rodríguez, como la cabeza de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID y buscar alternativas para agilizar la llegada de la vacuna a Venezuela, que es hasta ahora la mayor esperanza para acabar con esta pandemia que es la mayor esperanza para acabar con esta pandemia que tanto afecta a la humanidad. En esta videoconferencia compartimos con los compañeros de la Federación Rusa del Fondo de Inversiones y del Instituto Gamaleya, que fue quien produjo la vacuna. En ella estamos precisando algunos datos que ya habíamos previamente acordado por vía escrita del interés que tenemos como venezolanos de participar en la fase 3 de la producción de esta vacuna. Para eso acordamos muy rápidamente firmar acuerdos de confidencialidad y iniciar la selección de posibles candidatos para el desarrollo de la fase 3 en Venezuela. Igualmente hubo intercambios de preguntas desde el punto de vista técnico para ver si nuestras capacidades de producción a través de nuestra planta de vacunas, Spromet Bio, así como de la empresa Quimbiotet, que también tiene capacidades técnicas y equipos instalados, podemos nosotros iniciar primero en proceso de envase y luego la producción completa de la vacuna en Venezuela, como aspiramos. Hay completa disposición de los compañeros de la Federación Rusa y, por supuesto, nuestro mayor interés para agilizar la producción y la incorporación muy rápidamente a la fase 3 de la vacuna Sputnik V que está desarrollando la Federación Rusa. ¿Venezuela, entonces, producirá la vacuna Sputnik V? Estamos en plena disposición y creo que también hay la mayor disposición de la Federación Rusa. Yo creo que sí, hay que hacer algunas adecuaciones, hay que revisar algunos elementos técnicos que seguramente habrá que complementar para que efectivamente sea el mismo tipo de vacunas que se está haciendo en la Federación Rusa y que se pueda hacer en Venezuela. Pero tenemos grandes expectativas y creemos que así debe ser. Un poquito de café ahí, por favor. Gracias. A mí me parece esta noticia, yo creo que es una de las más importantes, ¿saben? De las más importantes. Si nosotros pudiéramos producir la vacuna rusa, claro, habrá que cumplir con algunos requisitos. Igual está haciendo Cuba. Cuba logró una alianza con Rusia para hacer la vacuna contra el COVID. Es más, de hecho, ya está saliendo una segunda vacuna. Una segunda vacuna. Y aparte de eso, nosotros tenemos unos excelentes científicos en el IBIC que están trabajando en firme y pueden incluso hasta crear una vacuna venezolana. La de Cuba se llama Soberana. La Soberana. Y un saludo de acá, Gabriela Jiménez. Yo sé, es una de las personas que yo más veo involucrada con el tema del COVID, aparte del ministro Alvarado, el presidente que recibe la... Como dijo el otro día, que recibía la información a toda hora. Y si nosotros tenemos la oportunidad de hacer la vacuna acá, mejor todavía. Mejor todavía, de verdad. De verdad, a mí me parece esta, una de las noticias más hermosas en estos días de incertidumbre con respecto a lo de la vacuna. A mí me parece que es una de las noticias más interesantes. Esperanzadoras, diría yo. Eso es necesario para la gente. Es necesario. Bien, le voy a pasar, primero, búscame el Trump campaña y caída en Barrena. Este señor, este, está cada día peor, peor. Y es consecuencia del coronavirus, ¿verdad? Pero quiero que me busquen, el video 4, 4. Trump campaña y caída en Barrena. ¿Por qué? Miren, si ustedes observan ahora mismo, si se meten, yo lo que hago es meterme por acá, y busco en Hispan TV. Dice, por ejemplo, Hispan TV, que está informando acá de rato, incluso dándonos, 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 este, buenas noticias. Una gran parte de la audiencia de Hispan TV no descarta que Cuba, pese a las sanciones de Estados Unidos, pueda desarrollar y lograr una vacuna contra la COVID. Ya está desarrollándola. Es más, de hecho, hay gente que se está vacunando con la que llaman, este, la que le llaman soberana. Ahora, ustedes cuando ven, ¿qué es lo que ha provocado este señor? El diario británico The Independent, compara la actuación de Donald Trump con la del ex dictador iraquí Saddam Hussein, y lo acusa de autócrata. Va más adelante. Dice, aquí ve, otra vez, la misma noticia, noticias que no están pasando. Es más, de hecho, a Irán le acaban, los reyes de la libertad de expresión, le acaba de cerrar a Irán una, declarándola como instituciones terroristas, le acaba de cerrar a Irán unas páginas web. Por eso es que es necesario, yo decía el otro día, es tan necesario, que nosotros montemos un poderoso, una poderosa plataforma de comunicación para poder superar la dependencia que tenemos con Estados Unidos con respecto al Internet. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ellos pueden insultar, ellos pueden mantener campañas de terror contra países enteros, a lo que ellos quieren hacer. Se les sancionan, cierran, por ejemplo, el caso de Venezolana de Televisión, no le permiten tener un canal. Ellos, que son los campeones de la libertad de expresión, no les permiten tener un canal a Venezolana de Televisión, y andan cazándolos. Yo he pensado, de verdad, tengo la impresión de que aquí hay un grupo observando, ¿verdad? Pues nosotros estamos, a través de la, no solamente de la televisión, sino a través de las redes sociales, combatiendo desde una trinchera, llevándole la verdad a la gente. Por eso, internamente, a lo interno, la campaña que tiene Estados Unidos no tiene ningún efecto. Ellos pueden decir lo que quieren ahí afuera. Y nosotros, cuando tratamos de desarrollar una respuesta, inmediatamente estamos siendo atacados. ¿Atacados cómo? Ya es descarado, cínico, cómo nos borran todos los videos de YouTube, porque precisamente nosotros somos dependientes de esa plataforma de Internet. Estaba Guterres, el otro día, el secretario, ayer, creo, estaba Guterres diciendo, no podemos dividir el mundo en dos, pero es que quien lo está dividiendo es Donald Trump. Donald Trump, en su desesperación, está creando de nuevo la Guerra Fría, o sea, la separación, aquellos comunistas, tal, porque aquí van a venir a hablar mandarín y todo esto, que ellos son los que hablan del libre mercado. Y lo que realmente no está diciendo Donald Trump es que el capitalismo ya no tiene capacidad para resolver ningún problema social, sino para enriquecer a unos pocos. Eso lo vamos a demostrar hoy. Vamos a ver a Trump un video que hicieron para su campaña. Y me da risa porque lo que he impulsado desde el principio, antes de la campaña, en la campaña que él hizo para la presidencia, en las elecciones pasadas, fue racista, supremacista. Y vean ustedes esto, pues vean el video, y vean cómo le respondemos. Rueda. From this day forward, it's going to be only America first. We will never allow an angry mob to tear down our statues, erase our history, indoctrinate our children, or trample on our freedoms. We will teach our children to cherish and adore their country so that they can build its future. Together, we will fight for the American dream, and we will defend to protect and preserve the American way of life. Our movement is based on lifting all citizens to reach their fullest, God-given potential. Never forget, we are one family, no matter our race, color, religion, or creed. We are one America. God bless you, lady. Nasty Mexican dog. Hey, God bless you. Nasty Mexican dog. God bless you, lady. Nasty Mexican dog. Don't bless you. Nasty Mexican dog. God bless you, lady. God bless you. Mexican dog. Keep following me, and I'll follow the top on you. I'm not following you, you're following me, dog. You're following me, dog. You're following me, dog. God bless you, lady. God bless you. God bless you. God bless you. Let him go, dude. Let him go. Let him go. Please, let him go. Please let him go. We're going to, Suju. Let him go. I'm going to. Get him, get your f***ing go. Sean, let him go. You're calling me more. Sean, let him go. We're just trying to get out of here, guys. We're just trying to get out of here. Let him go. Ladies, let him go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La protesta del viernes, llamada marcha por el compromiso Quítese la rodilla del cuello, fue planeada a raíz de la muerte de George Floyd, asesinado en mayo por agentes de la policía a sangre fría. Durante esta marcha, las familias de las víctimas de la brutalidad policial hacen un fuerte llamado a la justicia denunciando el silencio del mandatario. Se esperaba la reacción de él. No ha hablado de la violencia, de la opresión negra, ni nada. Ignora todo el tema. No lo está reconociendo. Así que eso significa que no va a hacer ninguna diferencia para mejorarlo. La ira nacional por la muerte de afroamericanos desarmados a manos de la policía y la represión ejercida por parte del gobierno contra las manifestaciones en el país en repudio a este fenómeno, han causado que los activistas convoquen a la ciudadanía para votar masivamente en noviembre contra Trump, convirtiendo los comicios en un referéndum para la continuidad de sus políticas. Venimos para hacerles saber que si saldremos con estos números en el calor y nos pararemos en el calor, que estaremos en las urnas todo el día. Trump, que fomenta la supremacía blanca y lo que él llama el poder blanco, ha calificado la ola de protestas como saqueo criminal y violencia. Sin embargo, esta actitud podría agravar la crisis social en Estados Unidos y golpear aún más su imagen en la comunidad internacional. ¡Gracias por ver el video! Tendremos un amplio grupo de republicanos enfocados en negarle a Trump un segundo mandato y, lo que es más importante, planificar un partido republicano y Estados Unidos después de Trump. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No han podido detener, no han podido detener las protestas, no las han podido detener. Han enviado a los federales y la gente en la calle diciéndole no a los federales. Lo que yo me temo, por ejemplo, en el caso de esta marcha, en el aniversario del discurso de Martin Luther King, lo que me temo es que vaya a pasar igual con los demócratas. O sea, va a ser igual, no es que me temo, es que va a suceder. Biden no está lejos de ser un racista igual que Trump. Lo que pasa es que los demócratas actúan, es más de hecho, hay que decirlo, en los gobiernos demócratas donde más invasiones y más intervenciones armadas se han hecho en el exterior de Estados Unidos. O sea, por injerencia de Estados Unidos o en otros pueblos. Esta parece, incluso se está haciendo prácticamente la misma maniobra que se hizo con Obama. Colocan de vicepresidenta a un afrodescendiente que tiene la misma actitud de Obama. O sea, el sistema norteamericano está colapsando. Yo les voy a poner un video ahorita. No es solamente, vayan poniéndome a tiro el de Estados Unidos, el coronavirus y la salud, para que ustedes vean lo que hay allí. Y al final se van a dar cuenta que es un sistema absolutamente corrupto. Pero corrupto. Estamos hablando de, o le cobra al gobierno o le cobro al que estoy, al que tiene seguro, y al que tiene seguro, pues la salud en Estados Unidos es privada. Lewis Hamilton, el campeón de Fórmula 1, puso este, y no está lejos de la verdad, esto es lo que está sucediendo. Colocó esta foto, 1863-2020. Aquí está. Pueden ver 2020. Siete disparos que le hacen al, lo que pueden ver, o sea, la policía sigue, sigue, sigue matando gente impunemente. Y los policías han dicho, o sea, paso, están siendo, los colocan como, ¿cómo se llama? Bueno, lo que pasa es que se resistió. Espérate, ya voy, pero es un hombre que está desarmado, ¿cómo tú le vas a salir a disparar? Y que no haya consecuencias por ello. O sea, supongamos, ok, las responsabilidades son individuales, pero ¿qué hace la justicia norteamericana? Se siguen asesinando afrodescendientes, se siguen asesinando mexicanos, se siguen asesinando latinos. O sea, es terrible lo que está pasando. Hay un, y repito, esto no es una cuestión de votar o no por los demócratas. Es que ese sistema está colapsando. Vean ustedes esto, de 1863, las marcas de latigazos a los afrodescendientes, a los esclavos en 1863. Las marcas en la espalda. Y esto es, los disparos a los afrodescendientes en la espalda. Porque ese muchacho, ¿a qué le disparan? Le disparan metiéndose en el carro. O sea, metiéndose en el carro. Y, dos días después, agarraron a uno, porque tenía un cuchillo, le dieron unos disparos y también lo mataron. O sea, ¿qué tipo de capacidad puede tener una policía que no las piensa dos veces para matar a una persona? O sea, lo que hay es una respuesta represiva contra un pueblo que no ha dejado de salir a la calle. Independientemente de que uno no sabe al final qué tipo de motivaciones tienen, y lo van a ver ahorita. No sabe qué tipo de motivaciones tienen. Hay mucha, digamos, mucha manipulación de los medios. Entonces, al final vemos a la gente que es con rabia, incluso cuando se están... Hay muchos que están diciendo, ah, pero ¿por qué salen a saquear? Salen a saquear porque la rabia y la indignación se apoderó de las minorías. Y yo no diría minoría. Realmente la minoría, igual que en Sudáfrica, son los blancos. Ustedes unen latinos, afrodescendientes, asiáticos, ustedes los unen a Estados Unidos y son mayoría. Y se le dice minoría. No es solamente el hecho de que los coloquen en guetos, que el sistema de salud sea privado y no atiendan a su gente, no atiendan al pueblo norteamericano. Porque el que nació ahí, sea de descendencia asiática, sea de descendencia afrodescendiente, se supone norteamericano. Es norteamericano. Pero ahí, por ejemplo, ustedes le ven la cara a la señora que le está diciendo mexicano perro, al mexicano, ustedes le ven la cara y está inyectada en odio. Ahí está saliendo lo que históricamente ha sido el sistema norteamericano en contra. O sea, ese sistema del Ku Klux Klan, ese sistema racista, supremacista blanco, está renaciendo. Y renaciendo, ¿por qué? Por el discurso incendiario que lleva Donald Trump. Y es un discurso que es protegiendo, protegiendo a los capitales. Más nada. Y les repito, el sistema capitalista, el que no lo quiere entender, está equivocado. El sistema capitalista está en declive. En declive. Están tratando, por ejemplo, en Bielorrusia. La Comisión de Seguridad de la Europea dijo que no lleva testigos para la cuestión de las elecciones en Bielorrusia con Lukashenko. No lo mandó, pues. ¿Y qué dice Putin? Que es totalmente acertado. Dice, no, eso ya estaba preparado. Estaba preparada la revolución de colores. Lo que pasa es que Bielorrusia y Lukashenko, el mismo Putin, le dijo a Lukashenko, nosotros tenemos preparados oficiales. Pero no es para una represión como la que se vio. Y hay que decirlo. O sea, la represión inicial fue drástica. No se debía haber hecho. Pero hay que tener en cuenta las presiones que vienen de Europa. Las presiones contra Irán, sanciones a cada rato. En Estados Unidos es terrible. Están agarrando a profesores de universidades que a lo mejor nacieron en Estados Unidos. Están desde hace años en Estados Unidos. Lo están metiendo preso por espía. Por espía. Y todo es preparado para dirigir y llamar los votos de los blancos. Lograr, llamar a quienes incluso se comportan como malinches, ¿saben? Que eso es peor todavía. Que es el que agarra y dice, bueno, yo soy blanco, pero soy hijo de latino. O soy hijo de moreno, pero nací blanco. Entonces, no, yo soy blanco. Los demás... Y eso pasa en Estados Unidos. Eso pasa en Estados Unidos. Que tengan muy en cuenta qué es lo que está pasando. La pandemia trancó, paró al sistema capitalista. Y el sistema capitalista no sobrevive, sino sigue produciendo capital. De hecho, quienes se han hecho multimillonarios es un grupo de cinco o seis personas. Y ya le vamos a hablar también de lo que es hacerse millonario de la forma en que lo están haciendo. Y que después, cínicamente, porque así ha sido el sistema, ha creado a los muchachos, los ha criado y les ha metido en la cabeza que hay perdedores y hay ganadores. Entonces, el que es perdedor es perdedor y lo apartan. Y tú tienes que admirar todos los millones que se han metido la gente, los mismos multimillonarios de siete. Que se han hecho más multimillonarios en plena pandemia. Pero, ¿con qué se han hecho multimillonarios? Con el capital especulativo, Wall Street. ¿Produciendo cosas? No. ¿Produciendo comida? Produciendo... No. No. Es subiendo el valor de las acciones. Ese es un capital especulativo, sucio. Que es el mismo que reventó en el 29, que reventó en el 78, 77, que reventó en el 2008. Es lo mismo, son burbujas. Burbujas hechas por el capital especulativo, el capital financiero. Intereses. Eso es todo lo que están ganando ellos. Van, están generando ganancias en Wall Street. No están produciendo nada, no están haciendo esto, no están haciendo esto, no están haciendo comida, no están sembrando para comer. No. Es pura especulación. Y nosotros tenemos que repensar el tema del neoliberalismo de nuevo, porque el neoliberalismo está en franca decadencia. Listo, lo que nosotros, incluso, en una oportunidad, el comandante Chávez, y por eso lo puse al principio, el comandante Chávez dijo en una oportunidad, dijo que no, bueno, él no lo pudo ver. Dice, a lo mejor esta generación no ve la caída del imperio, pero ahora está más cercano que nunca a la caída del imperio. Y yo no estoy hablando, repito, de la caída de Estados Unidos como nación. Es una nación que tendrá sus formas de ver cómo, porque es más, de hecho, se está hablando de revolución internamente. Ellos no saben que, ellos no, o sea, la palabra revolución es subversiva dentro de Estados Unidos. Están hablando de revolución, no saben cómo, ni tienen idea de cómo es la revolución, pero están hablando de revolución. Entonces, nosotros no es que queremos que el pueblo norteamericano sea asediado, ni mucho menos. No, 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 sino que respete la soberanía de los pueblos, que tengamos una relación, este, como, ni siquiera amistosa, sino comercial, tranquila, que no tenga por qué incidir en nosotros. Y resulta que tienen todo el poder, pues tienen el poder de la maquinita de hacer dinero, que ya no puede hacer más dinero. Tienen la, este, el, el internet, están, este, montándole sanciones a todo el mundo, están vueltos locos con las sanciones. Y al final, ¿qué? No pueden atender ni su propio país. Que eso es lo más triste. Vamos a ver el de Estados Unidos, coronavirus y la salud. ¿Lo tienen listo? ¡Ruédame! Este es el monumento a los veteranos de Vietnam. Honra a los estadounidenses que lucharon y murieron en esa guerra hace más de cuatro décadas. Sus nombres están grabados en una pared de granito negro en recuerdo de esa tragedia nacional que se cobró la vida de 58.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. En los últimos meses, la COVID-19 ha matado a casi 150.000 personas en Estados Unidos. Esos son tres veces más vidas que las que arrebató la guerra de Vietnam en los diez años que duró. El de ahora es un enemigo distinto, pero es una guerra. Y Estados Unidos está sufriendo una terrible derrota. Algo no ha ido bien y hemos venido para averiguar qué. Echaremos un vistazo a cómo el coronavirus ha arrasado el sistema sanitario en la economía de Estados Unidos. Lo que eso significa para el resto del mundo. Sobre la Nueva York del 2020 probablemente se escribirán los manuales de historia. La ciudad está irreconocible. Las calles del centro, que antes bullían de actividad, hoy están desiertas. Los que puedan están aislados en casa y los que no caminan por las calles con mascarillas o pañuelos protectores, como si el virus estuviera presente en cada bocanada de aire. Y por raro que parezca, esto coincide con interminables manifestaciones y protestas celebradas por todas partes. Nueva York se ha convertido en el escenario de docenas y docenas de manifestaciones simultáneas. Hoy, un sábado, conté 30 eventos diferentes relacionados con el movimiento Black Lives Matter. La gente protesta por muchísimas cosas. La desigualdad, la brutalidad policial, la discriminación racial, las vidas de los negros, latinos y LGBT, por lo que sea. Han sido un par de meses muy locos. Es increíble lo rápido que ha sido todo. Era marzo y de repente todo el mundo tuvo que ingeniárselas para trabajar desde casa y conseguir papel higiénico, que se convirtió en algo muy valioso. En abril y mayo ya nos estábamos acostumbrando y ¡boom! Mata a Matt George Floyd y salen a reducir las injusticias policiales contra la gente de color. Y ahí fue cuando esto se prendió. Llega la COVID. Luego vinieron los saqueos. ¿Ha estado en el centro, en la calle 57? ¿En la quinta avenida o en la avenida Madison? Millones de dólares perdidos, muchos millones de dólares. Esas fantásticas tiendas de moda, ahora cerradas, cubiertas con tablas. Eso se acabó. Luego vinieron los disturbios, disturbios organizados, pilas de ladrillos. Me he pasado la vida guardando el momento del colapso total de la sociedad, pero nunca pensé que pasaría de esta manera. El tejido social del país estaba unido por el más débil de los pegamentos y ahora sencillamente se ha roto. Miren esto, uno de sus principales eslóganes es ¿Y cuál es la solución? Nada menos que la revolución. ¿En serio? ¿Una revolución? Eso es lo único que le faltaba a este país. Nadie discute que la muerte de George Floyd fue horrible, pero reto a cualquiera que explique de qué va el movimiento Black Lives Matter. ¿Cuántas personas, estadounidenses blancos de altos ingresos que viven en los barrios residenciales de las afueras, tienen un cartel de Black Lives Matter y una bandera del orgullo gay en el patio? Están por todas partes, por todas partes, pero no son capaces de explicar. Se ha convertido, en algunos casos, en una especie de accesorio de moda. Black women lives matter. Black men lives matter. Black men lives matter. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Cómo acabó Estados Unidos en semejante situación? Parte de la razón por la que el virus se ha propagado tanto es que mucha gente que vive en grandes ciudades como Nueva York no tiene acceso a una atención sanitaria adecuada. Hablo de los sin techo y los pobres, gente que no tiene buenos seguros médicos. Las estadísticas muestran que la tasa de personas sin hogar que mueren por COVID-19 es un 61% más alta que la de la población general en Nueva York. Los refugios públicos donde viven la mayoría de ellos son conocidos por ser focos de coronavirus. He oído que aquí reparten comida todos los lunes y miércoles. Y también nos inyectamos mucha heroína. ¿Está de broma? No, no es broma. Vamos allá. Joder. Qué mal. Joder. Vaya mierda. Es por mis venas. Por eso a veces me es difícil. En serio. Esto es una p*** locura. Esto es, sin bromas, la primera persona que he entrevisto aquí en Nueva York. Ese tipo simplemente sacó una jeringuilla y se metió un chute de heroína justo delante de mí. En fin, una locura. ¿Conoce a alguien que se aloje en un refugio o algo así? Sí, supongo que en Belvio. ¿Belvio? Está en la calle 26 con la primera avenida. ¿Esta parte de Manhattan? Esa es, justo ahí. Ahí, sí. Bueno, esta gente nos ha dirigido a uno de los refugios más grandes de Manhattan. Ha habido muchos informes de que estas instalaciones están abarrotadas y que han dejado que la gente se maneje con la COVID por su cuenta. Este es el refugio del que nos hablaron. Ya es tarde, así que hay gente entrando. El refugio para indigentes Belvio salió en las noticias recientemente cuando aparecieron unas fotos terribles de hombres durmiendo en el piso a centímetros de distancia. Está claro que esta no es forma de contener la propagación del coronavirus en una ciudad. Esto es lo que pasó. Después de las protestas públicas sobre los intechos que se hacinaban en el metro de Nueva York, las autoridades de la ciudad los persiguieron y los obligaron a entrar en estos refugios públicos. El problema es que las instalaciones se saturaron rápidamente. No hay suficientes camas, no hay suficientes equipos de protección. La gente duerme unos encima de otros. Es un desastre lo que está pasando tras estos moros. Hay unos 20 refugios en toda la ciudad que en el apogeo de la pandemia se convirtieron en focos de propagación de la COVID. En esta ciudad hay gente que está directamente loca. No es que sean indigentes. O sea, sí, son indigentes, pero porque han perdido la cordura. Tampoco tienen dientes, ni zapatos, ni trabajo y algunos, ni siquiera esperanza. Llámalo como quieras. Demencia, adicción a las drogas, al alcohol, a ambas cosas, yo qué sé. Veo un nivel de demencia en la calle que nunca había visto. Y eso que estoy acostumbrado a muchas cosas. Pero he visto cosas que no se creerían. No solo los sin techo y los pobres han sido víctimas de la crisis de la COVID en los Estados Unidos. Hay un lugar no lejos de Nueva York que revela la escala sin precedentes de esta catástrofe. Esta es la isla Hart. Está a una hora de camino de Nueva York y a 15 minutos embarcan del muelle más próximo. Si no pueden identificar un cuerpo, si el fallecido no tiene familia o no puede permitirse apagar un entierro, entonces Hart es la solución. Este lugar ha servido como fosa común durante siglos. Pero ahora con la pandemia, este lugar está muy demandado. Espantosas imágenes aéreas muestran cómo sepultan aquí, en fosas comunes, docenas de cuerpos no reclamados. Creo que esto es lo máximo que nos podemos acercar. De hecho, no se puede desembarcar en la isla. Aunque está todo tan tranquilo, se le ponen a uno los pelos de punta. Esta es la mayor fuerza común de Estados Unidos. ¿Cuántos cadáveres habrá ahí? Esto se ha convertido en un lúgubre símbolo de la pandemia en Nueva York. Un día nos despertaremos y nos encontraremos con esto. El número de muertes va a ser tan grande que los cadáveres tal vez tengamos que enterrarlos en parques o en fosas comunes. ¿Qué sé yo qué se tendrá que hacer? Pero no vamos a ser capaces de manejar esto. Junto a los hospitales hay camiones, tráileres, refrigerados para gestionar el exceso de muertas. Es una verdadera locura. Seguían diciéndonos no usen las mascarillas. No las necesitan. No queremos gastarlas. No sé. O sea, que los gestores del hospital y el que trabaja nos decían al principio que no deberían llevar mascarillas. No queremos ver a gente usando mascarillas porque no queremos gastarlas. No teníamos suficientes mascarillas. No teníamos batas. Lo que ocurría es que teníamos algunas pero nunca teníamos a tanta gente en aislamiento como para que se nos acabaran. Podía darse el caso de tener a uno o dos pacientes en una unidad de aislamiento o en una sola unidad. Ahora hablamos de cientos de personas. Enseguida nos quedamos sin material porque no previeron cómo sería esto o cuántos necesitaríamos. Y por supuesto piensen en el gasto. El dinero ha ido a parar a la gente inadecuada o a los lugares inadecuados. Los multimillonarios han amasado un montón de dinero durante la pandemia pero los pobres siguen en apuros. Estaban preocupados por las grandes empresas pero si te preocupas solo por las grandes empresas puede que luego no haya trabajadores para hacerlas funcionar. La policía sí que está bien equipada cuando sale y se pone a gasear a la gente. Su equipo es bueno tienen buenas máscaras las máscaras que tendríamos que usar nosotros. Nadie nos ha ayudado. Estábamos solos en esta lucha. El país más rico el más poderoso y sí el que peor ha respondido. Hay países del tercer mundo que lo han hecho mucho mejor. China lo hizo muchísimo mejor que nosotros. No hay forma de explicarlo y no hay excusas. Si tenemos los recursos el dinero la inteligencia aquí tenemos algunos de los mejores médicos científicos lo que sea y a pesar de todo no hemos salido bien parados. La crisis de la COVID ha devastado muchas empresas estadounidenses pero hay un sector que ha prosperado desde el estallido de la pandemia las funerarias. esta funeraria de Elmhurst el área con más muertes por coronavirus de todo Nueva York ha estado trabajando turnos extra desde el comienzo de la pandemia. He visto muchas imágenes hechas en esta zona en las que furgonetas de U-Hall se paran justo frente a las funerarias y ya sabe meten cadáveres en esas furgonetas. Una locura. Esto es real está pasando justo aquí en Brooklyn justo en el hospital de Brooklyn esto es de verdad están metiendo los cuerpos en un camión de 18 ruedas por favor quédense en casa esto es real me tiemblan las manos es duro ver lo que estoy viendo ahora mismo. Somos increíblemente desiguales en nuestra sociedad en comparación con Europa Occidental Norte etc. Aquí la cuestión de los recursos las instituciones y los servicios públicos no es prioritaria por lo tanto somos más ricos que otras sociedades en cuanto a PBI y número de multimillonarios pero somos un país muy desigual increíblemente pobre en general de manera que las crisis como esta afectan a algunas personas de manera mucho más grave que a otras. Esto es parte de los restos que todavía no han recogido los familiares de los finados espere espera un segundo o sea todo esto son los restos que resultan de la cremación cenizas sí se me pone la piel de gallina sí el 95% de mis clientes son de minorías inmigrantes de primera generación ¿cuál es el sector de la sociedad más vulnerable? ¿a quiénes la afectó más? creo que a los mexicanos ¿por qué la desigualdad en esta ciudad afecta tanto a la asistencia médica? porque por un lado los pobres se vieron obligados a salir a trabajar debían elegir entre exponerse y ganarse la vida porque podían acabar sin dinero para comprar comida la gente pobre tiene menos recursos por lo que probablemente no estén muy sanos existe la extendida creencia de que si quieres hacer algo bien dáselo al sector privado Estados Unidos tiene el sistema sanitario más grande del mundo que es privado o semiprivado ¿verdad? sí según eso debería funcionar perfectamente bueno como hemos visto no es así basta con fijarse en el sistema actual y lo que está pasando para ver que está lejos de ser adecuado hay gente que acumula deudas médicas por su tratamiento de la COVID todo depende de uno aumento de precios sin limitaciones barreras de costes lo que tenemos ahora es el resultado de todo ello una de las principales causas de quiebra para el ciudadano medio son las deudas médicas hola chicos me llamo Janet Méndez he pasado en el hospital a lo mejor casi un mes contaré brevemente la historia de Janet contrajo la COVID y se recuperó pero luego le enviaron una ridícula factura médica de 400 mil dólares señorita Méndez hoy es el día que se va a casa sí enhorabuena gracias mi madre me dijo que en realidad me empezaron a llamar por teléfono cuando aún estaba en el hospital y que la factura llegó antes de que yo volviera a casa ¿tiene la factura? sí esto es lo que me facturaron todos los gastos el gobierno el gobierno supuestamente me concedió una ayuda y la factura bajó a 75 mil redujeron amablemente el importe y a pesar de ello asciende a 75 mil dólares sí y luego empecé a recibir pequeñas facturas de los distintos departamentos por los que pasé en el hospital recibió una factura de la sala de emergencias otra factura aparte de un radiólogo y otra factura diferente de cardiólogo o sea que aunque se trata del mismo hospital sus diversos departamentos le enviaron facturas por separado por separado sí y todavía no he visto la factura de la ambulancia supongo que si lo facturan todo por separado también llegará una factura de la ambulancia porque me llevaron al hospital en ambulancia y me trajeron de vuelta a casa en ambulancia también después del artículo del New York Times el hospital St. Luke congeló la cuenta diciendo revisaremos cuánto debes en realidad y más adelante te enviaremos la factura final de cuánto le debe realmente al hospital hemos calculado que lo que me tocará pagar de mi bolsillo estará entre los 6 y los 16 mil dólares espera un momento usted tenía un seguro cuando fue al hospital ¿no es así? sí tuve seguro todo el tiempo y si tenía seguro ¿por qué tiene que pagar de todos modos? porque son gastos que debo cubrir de mi propio bolsillo son 6 mil dólares los que debo pagar de mi bolsillo así es el seguro supongo que se refiere al deducible sí el deducible pero de todos modos ¿para qué tanta confusión? a mí me suena todo muy complicado muy complicado no sé por qué lo hacen tan complicado vale estoy en el hospital en un solo hospital no he ido a ningún otro sitio se trata de los servicios del mismo hospital ¿por qué me tienen que enviar tantas facturas diferentes? se lavan las manos diciendo estoy a cargo de este departamento no sé lo que le cobran los demás déjame que lo vea que lo revise todo pasan semanas y no se sabe nada ¿cuánto tiempo ha pasado? me dieron el acta hace tres meses y sigo sin saber el importe exacto el gobierno de Estados Unidos anunció que cubriría el costo de todos los tratamientos de la COVID ¿y aún así recibió la factura? sí eso también me sorprendió eso es muy confuso sí porque al principio vi las noticias y decían no se preocupen si contraen la COVID pagaremos todas las facturas toda su factura del hospital entonces ¿por qué me cargan importes tan grandes del hospital si lo que tuve es COVID y no otra cosa? el hospital quiere el dinero en su bolsillo no te van a decir esto no tienes que pagarlo el gobierno nos dio dinero intentarán sacártelo a ti ¿entiendes a lo que voy? el sistema de sanidad no está hecho para la gente no está hecho para mantenerte sano no está hecho para ayudarte de ninguna manera y desde luego no está hecho para ayudarte a pagar tus facturas su fin es el lucro ¿y qué pasa si por ejemplo usted no paga? bueno lo que hacen es acudir a una empresa de cobros para acordar una liquidación e intentarán que pague algo si sigo sin pagar o incluso aunque pague la liquidación queda reflejado en mi registro durante ocho años de modo que si en algún momento quiero comprar una casa comprar una vivienda o alquilar un apartamento afectará mi crédito en resumen ponerse enfermo aquí es peligroso sí lo es tienes que pensar en todo en lo que te cubre el seguro o en tener ahorrado por si necesitas ir al hospital es un círculo vicioso para pagar las facturas médicas al menos en parte se necesita un seguro para tener un seguro hay que tener trabajo pero debido a la pandemia la tasa de desempleo en Estados Unidos está creciendo y ha alcanzado niveles récord al igual que en el mundo entero Estados Unidos está librando su guerra contra el coronavirus no cabe duda de que acabará ganándola la pregunta es ¿a qué precio? cada aspecto de la vida en Nueva York ha sido completamente destruido desde el chico que vendía perritos calientes en la esquina hasta Wall Street los bofetes de abogados o los teatros es muy difícil seguir luchando cuando en tus propias filas hunde el malestar la discordia y cuando quienes se supone que deben resistir en el frente están a punto de rendirse solo quiero irme no quiero seguir siendo enfermera no quiero seguir trabajando en la sanidad ni ser la heroína nos lanzaron a algo que no pedimos y nadie nos ayudó si habrá una segunda ola le diría algo la primera aún no ha terminado seguimos en la primera ola lo que significa que sin duda habrá nuevas bajas la segunda ola la segunda ola No necesito hacer muchos comentarios sobre esto, ¿no? Pero voy a hacer poquito, pero muy interesante. Fíjense ustedes lo que yo decía, que es un pueblo que ha sido manipulado durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo ha sido manipulado. Que no sabe lo que está haciendo. No sabe. Ellos saben, o sea, hay desatada una rabia, eso es verdad. La rabia ha desatado, las protestas salen a la calle. Porque realmente está colapsando el sistema. Este opinador, con sus pantaloncitos así tan lindos, ¿verdad? Está hablando de un, ¿cómo le digo? De una ilusión. Es lo que era Nueva York. Ah, ¿qué era? ¿Acaso cuando estaban las tiendas todas de moda abiertas o los teatros abiertos no habían indigentes? ¿No? Los indigentes existieron. Por ejemplo, esa parte de Brooklyn, este, hay una parte que es exclusivamente afrodescendiente, este, latino. Y en un apartamento viven hasta tres familias. Y es la parte donde más muertos han habido. La pregunta que uno se hace, ¿hay una limpieza social en Estados Unidos? ¿Esto está premeditado? O sea, ¿es una manera de sacarse de encima las asistencias sociales, los refugios, que vayan muriendo poco a poco y se haga una limpieza social? De un sistema que ha demostrado que no puede, no puede enfrentar la pandemia. No está capacitado para enfrentar la pandemia. Cuando esta enfermera habla de las mascarillas, hay algo bien interesante allí. Dice, no, es que se acabaron las mascarillas. Porque obviamente quienes son encargados, empresas privadas, por supuesto, encargados de hacer las mascarillas, hacían las que tenían que hacer y punto. O sea, la producción era para cubrir, para operaciones, para atención a enfermos. En el momento en que les viene una pandemia, no tienen un stock de mascarillas como para cubrir una pandemia. No tienen las medicinas suficientes. ¿Por qué? Porque el sector privado o toda la privatización de la economía norteamericana vive de la producción y es lo que genera esa ganancia. Es decir, yo, según mis proyecciones, voy a vender tantos bolígrafos de esto. ¿Verdad? Resulta que algo anormal, por ejemplo, en este caso el COVID, desató, supongan, estoy haciendo un ejemplo hipotético, desató una compra desmesurada. O la población necesitaba inmediatamente un millón de bolígrafos de esto, pero resulta que se estaban produciendo 10 mil. Porque el sector privado de estos bolígrafos produce lo que le da la ganancia. Es decir, el sector privado está hecho para ganar lo que ella dice ahí, para el lucro, no para enfrentar una pandemia. El capitalismo está colapsando. Cuando ustedes ven lo de los 400 mil dólares en factura, ustedes dirán, ¿es juego? No, no es juego. Ese hospital Montesinaí es privado, es de los judíos, Montesinaí se llama, en Nueva York. ¿Qué hacen ellos? Ellos facturan por separado el enfermero, el tal, pumpan. Aquí lo hacen también en el sector privado. Lo hacen así. Lo que pasa es que aquí lo discriminan en una sola factura. Pero allá no, allá te van llegando facturas. Todo aquel que vino y te puso una inyección, pumpan, hace su facturita y te la pasa. Cuando vienes a ver, tiene 400 mil dólares. Una persona que supuestamente tiene un seguro que debería cubrirle esto. ¿A usted no le parece tragicómico que vaya de 400 mil dólares a 6 a 16 mil dólares? Que ya de por sí, atender una pandemia, que aquí se atiende gratuito, allá cuesta 16 mil dólares. De 6 a 16 mil dólares el tratamiento. Que se lo bajan de 400 mil. Entonces tú comienzas a ver lo que hay una especie de corrupción. Porque el gobierno anuncia que va a pagar los tratamientos. El tema es, ajá, le estás cobrando no solamente al gobierno, sino que también le estás cobrando a los pacientes. Eso lo hacía aquí, mi hermana se va a acordar de esto. Eso lo hacía aquí el bloque de armas. Un vendedor chocaba una cava y le iba a cobrar al seguro el costo del choque, incluso a veces hasta por pérdida total, cobraban el costo del camión. Y sin embargo, ponían a los vendedores a pagar el camión. Entonces cobraba doble, le cobraba el seguro y le cobraba al vendedor que veía chocado. Para que ustedes vean, eso, ese tipo de sistema está colapsando, camarada. Está colapsando. El que piense en función de neoliberalismo, el que piense en función de rescatar algo del capitalismo, está equivocado. El capitalismo, ya de por sí su génesis, su naturaleza, es depredadora. No tiene capacidad para resolver conflictos, conflictos sociales. Por eso el presidente hablaba de la economía, el comandante Chávez hablaba de la economía basado en el hombre. O sea, no es el hombre trabajando para la economía, no, es la economía trabajando para el hombre. Eso lo decía el comandante Chávez. No está diciendo nada nuevo. No está diciendo nada nuevo. Veamos ahora a un economista ecuatoriano que hace, en resumen, vean ustedes cómo va el capitalismo. Desde el año 29 va tratando de recuperarse de sus propias catástrofes, ¿no? Y muta, sigue, muta. Y con la pandemia se da algo especial, que ya se los va a explicar, luego ya haré los comentarios, Pablo Dávalos, que es un economista ecuatoriano. Yo quiero que lo vean, porque va desde la crisis del 29 hasta la última crisis de la pandemia con COVID. De la pandemia del COVID, que es terrible. Pero la pandemia generó unas condiciones especiales en el ser humano. Unas condiciones de resistencia, unas condiciones de consumo, nada más que de lo básico. Y eso es terrible para el capitalismo. O para el capital, o para las corporaciones, porque dejan de vender. Por eso yo les decía que quienes son los nuevos, los que se han enriquecido, son los que tienen las acciones creciendo en Wall Street. Lo que es especulativo. No están produciendo nada, les decía yo, no producen esto, no producen esto. Sino que están generando ganancias millonarias, nada más que por el crecimiento de los precios en Wall Street. Eso no produce. Voy a utilizar una frase que se utiliza mucho en Oriente. Eso no da mojón. El capital especulativo no da mojón. No da tomate, no da papas, no da producto. El material, el capital especulativo, lo que genera es más pobreza. Deuda. Lo que hacen es, digamos, en Estados Unidos, incluso hasta para tener una vivienda, estas expensas de aquello que llamábamos nosotros los créditos mexicanos. Los créditos indexados. Que te matan con la subida de los intereses. Y llega un momento en que tú no puedes tener casa. Es mejor en Estados Unidos alquilar una casa que comprar una. O sea, el capital especulativo es el que ha ido generando toda la crisis del capitalismo. Y el capitalismo va a caer. Y va a caer muy pronto. Con la pandemia se dio un caso especial. El ser humano no solamente se encerró, muchas veces incluso buscando recuperar su tiempo en familia. Pues no le queda otra, tiene que cuidarse. Nosotros estamos, incluso voluntariamente tienen que cuidarse. No solamente la acción del gobierno para tratar de curar a todo aquel que tenga COVID, a todo aquel que, para detener la, o sea, cortar, digamos, la cadena de infección. Pero te genera unas condiciones especiales en la familia. La familia reduce los gastos. Y eso, la reducción de gastos, la reducción del consumo a lo básico, genera una crisis tremenda en las corporaciones. Vamos a verlo. En 1929, el capitalismo confrontó la crisis y pudo resolverla, gracias a que tuvo que abandonar las coordenadas teóricas con las cuales hasta ese momento había entendido el mundo. Gracias a la política keynesiana del estado de bienestar, el capitalismo pudo resolver esa crisis. Sí se creó un expediente en el cual el estado intervino de forma activa en la economía para crear algo que hasta ese entonces no había sido siquiera posible e imaginable, el estado de bienestar. Conjuntamente con los estados socialistas significaron avances en la humanidad que nunca, nunca antes habían sido siquiera imaginados. Pero el estado de bienestar tuvo límites en el propio capitalismo cuando no pudo resolver sus propias contradicciones. Y en 1971 y en 73 tenemos la crisis del petróleo, la crisis de la deuda y tenemos la emergencia de Bretton Woods. Todo el sistema monetario que se había construido hasta ese entonces en Bretton Woods se termina. Cuando Nixon decide declarar la inconvertibilidad del patrón oro dólar, la humanidad entra en un nuevo periodo. Empiezan a desmontarse los fundamentos mismos del estado de bienestar, la humanidad empieza a transitar en un camino diferente que estará esta vez destinado por las coordenadas del neoliberalismo. En 1970 entonces marca una transición importante y es el desmontaje de todos los mecanismos que habían garantizado los derechos fundamentales de los trabajadores, incluso en las sociedades capitalistas. Nosotros tenemos ahí la presencia de otra crisis asimismo fuerte, otra crisis importante. Esta crisis va a ser asimismo el origen de la crisis de la deuda externa en América Latina que explota en agosto de 1982, cuando México decide que no puede pagar la deuda externa. Ahí Estados Unidos articula un plan de emergencia, un plan de salvataje para que México pueda pagar la deuda y proteger a los bancos norteamericanos que se habían comprometido generando niveles de endeudamiento sin tener los colaterales respectivos, es decir, sin tener la política monetaria que la respalde. En la coyuntura de 1982 se demostró que la banca norteamericana había creado un excesivo crédito mundial que había conducido a Estados Unidos a altos niveles de inflación. Cuando Reagan empezó incrementando las tasas de interés y esto condujo a la explosión de la crisis de la deuda externa en América Latina. Vamos a tener toda la década de los 80 con políticas de ajuste realmente muy fuertes y con desregulación de los mercados a nivel internacional. Hasta que en el 2008 emerge una nueva crisis, una crisis pero esta vez en el centro del capitalismo. Esta crisis que emerge se da por la vía de la desregulación que había adoptado la Reserva Federal, básicamente Alan Greenspan, al permitir mecanismos de financiación como los productos de derivados financieros que especulaban sobre el crédito ya existente y que generaban una falsa ilusión. El hecho de que a través del endeudamiento, sin tener las posibilidades de cubrir el desendeudamiento con producción, se podía llevar adelante altos niveles de crecimiento. El premio Nobel de Economía Stiglitz los denominará los Felices 90. Pero esa burbuja revienta en el año 2008 cuando todo ese mundo especulativo se da cuenta que es un mundo que estaba rodando sobre el vacío. Es la crisis de la Supraem, la Supraem que son instrumentos de especulación con mucha complejidad, conocidos como derivados financieros y cuyo alcance rebasa toda imaginación posible. El Banco de Pagos Internacionales, que es la institución que los monitorea, que es la institución que los, de una u otra manera, establece los indicadores y descripción de este mercado, da cuenta que las transacciones por el mostrador llegan a varios trillones de dólares superando en varias veces el Producto Interno Mundial. Pero aquí nosotros podemos ver el manejo colusorio, el manejo cínico, si se quiere, de la política monetaria cuando utilizan la política monetaria para salvar a los banqueros privados. Esto condujo a movimientos como en Estados Unidos, el 99.1, donde el 99% de la población reclama por qué el 1% concentra toda la riqueza mundial y a varias movilizaciones que ya se venían dando desde Seattle en 1999, Génova, en el año 2000, en contra de esta arquitectura dominada básicamente por el neoliberalismo. Todo este mundo que nosotros estamos aquí describiendo finalmente entra en una especie de desestructuración interna a partir de la emergencia del COVID. El COVID surge, pero no surge en el vacío, sino sobre... ... 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 Aunque la aplicación china está todavía lejos, muy lejos de Facebook, su crecimiento desde 2018 ha sido exponencial, prácticamente multiplicando por 10 su número de usuarios en Estados Unidos en ese periodo. Y aunque esa relativa lejanía pudiera parecer mucha como para preocupar a Mark Zuckerberg, no lo es. Al contrario, en su caso es señal de suficiente amenaza como para actuar. Y así lo demuestra la historia reciente de la compañía. En 2012, Facebook compró Instagram por mil millones de dólares. Muchísimo dinero si tenemos en cuenta que por entonces la aplicación apenas tenía dos años de vida, 50 millones de usuarios y aún no generaba ingresos. ¿Podríamos estar ante un caso de agudo olfato inversor? Claro, como también de un ánimo por deshacerse de la competencia antes de que se hiciera demasiado poderosa. Y seguramente en este caso se cumplen ambos supuestos. Dos años después, la apuesta fue mayor y Facebook desembolsó 19 mil millones de dólares por WhatsApp. En aquel entonces, la app tenía casi la mitad de usuarios con los que contaba Facebook, por lo que ya comenzaba a ser una amenaza potencial. Pero es en los casos en los que la empresa no quiere vender que las maniobras corporativas de Facebook quedan más en evidencia. En 2013, la compañía realizó una suculenta oferta de compra a Snapchat por 3 mil millones de dólares, pero la casi debutante startup la rechazó. En aquel momento, unos 26 millones de personas usaban Snapchat en los Estados Unidos, la mayoría jóvenes, y Facebook temía perder a ese grupo de usuarios. Entonces, ante la negativa de Snapchat a vender, Facebook decidió inspirarse en las funciones estrella de Snapchat e incorporarlas en Instagram, como los adhesivos y filtros que pueden ser añadidos a fotos y videos. De Snapchat también tomó la idea de las stories, videos limitados en tiempo y permanencia en la red social, característica que pronto apareció también no solo en Instagram, sino además en WhatsApp y Facebook. Si envidias el coche del vecino y no te lo quiere vender, pinta el tuyo del mismo color y asunto resuelto. ¿Por qué amargarse? Algunas señales apuntan a que la compañía de Zuckerberg sintió la amenaza de TikTok pronto, poco después del desembarco de la aplicación china en Estados Unidos y América Latina. A finales de 2018, Facebook lanzó Lazo y las similitudes no pasaron desapercibidas. De inmediato, la novedosa startup fue bautizada como el clon de TikTok por los usuarios de redes. Lazo apenas superó el medio año de vida. Tan solo un mes después, en Instagram surgió la funcionalidad Reels, destinada a videos cortos de 15 segundos, de nuevo con coincidencias poco sutiles respecto a TikTok. Es decir, Facebook aplicó la misma estrategia que con Snapchat. Si no puedo vencerte con mis armas, entonces intentaré vencerte con las tuyas. Pero al contrario que con otras rivales, en el caso de TikTok, la empresa de Zuckerberg tiene la posibilidad de echar mano de herramientas que no puede aplicar a empresas de sus compatriotas. Las que brinda un escenario geopolítico convulso donde parece que todo vale. Algo que no solo se aplica al caso de Facebook frente a TikTok, sino a un sinnúmero de ejemplos en los que los usuarios de diferentes aplicaciones, medios o redes sociales reciben desde advertencias hasta prohibiciones. Cuidado, esta aplicación china podría estar espiándote. Cuidado, este canal es ruso y podría mentirte. Cuidado, esta publicación infringe las normas y la eliminamos. El recurso de neutralizar empresas extranjeras rivales denunciándolas ante la Casa Blanca como no confiables, inseguras, peligrosas o espías no es nuevo. Pero se hace cada día más presente entre las grandes corporaciones estadounidenses de la comunicación y el entretenimiento. Y no tanto porque busquen que los demás se ajusten a sus reglas de juego, sino para asegurarse de que ellas sean las únicas que pueden jugar. Y no tanto porque busquen que los demás se ajusten a sus reglas de juego, sino para asegurarse de que ellas sean las únicas que pueden jugar. 1.600, creo que son 1.600 millones de chinos, tienen derecho a elegir su forma de gobierno, incluso a controlar los contenidos que vienen de Estados Unidos. Porque hay una cosa que nos dice Ina, que es bueno que la... Ina es una muy buena periodista y es muy objetiva. Muy buena periodista. Y en sus análisis, muy buena. Pero nosotros tenemos derecho también a defendernos. ¿Cómo nos defendemos ante monstruos mediáticos como ese? Que te bombardean por todos lados. Métanse nada más ustedes en... ¿Qué te digo yo? En cualquier... En el chat, en Instagram, en lo que sea. Y en el momento, en un juego, en un jueguito. Ustedes se meten y hay propaganda contra el gobierno. Contra la revolución bolivariana. Aparece el Guaidó, tal cosa, X y Z. Ese bombardeo es el que evita a China. Incluso creo que lo evita Rusia. Irán tiene control sobre su internet. Porque nosotros no. Igual como, que era el tema central, cómo trabajan las corporaciones. A todo aquel que está creciendo, lo absorben. Yo les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo tonto. Pequeño. Pero para que ustedes vean cómo desaparece lo manual para que la corporación arrope. Ustedes recuerdan que nosotros íbamos a cualquier farmacia aquí. Una botica tal, farmacia tal, X y Z. Y de repente todas esas farmacias desaparecieron. Y no es que desaparecieron porque, bueno, ok. No estaban dando ganancias, lo que sea. Entonces el farmacéutico, el que estudió farmacia en la universidad y montó su negocio. ¿Esto empezó primero que nada o te agrupa, entregas todo lo que es el local, entregas todo a Pharma, todo en este caso? O Pharmahorro, que es una corporación. Locatel. O entregas o las compañías farmacéuticas no despachan a la pobre botiquita que está en la esquina, a la farmacia que está en la esquina. Así funciona el capitalismo, señores. Y eso, al final, como va depredando, va tomando control de todo, al final ¿a quién daña? Ah, bueno, aquello, en el caso de PharmaTodo, en el caso de Pharmahorro, en el caso de Locatel, a los pequeños farmacéutas que montaron su farmacia. Muchos de ellos incluso tenían conocimiento, mira, te puedo entregar este preparado para la gripe, para lo que sea. Eso desapareció. Había una botica por aquí, creo que en el centro de Caracas, en donde estaba un viaje de... ¿Ah? La botica de Velázquez. La botica de Velázquez. Eso desapareció. Se tecnificó. Se despersonalizó la atención. En consecuencia, a nosotros, cuando llegamos a PharmaTodo y antes conversábamos con... O sea, cuando tú llegabas a una botica y hablabas con el boticario, hablabas con el farmacéutico, tenías una relación directa con el que estaba allí, con el regente. Eso desapareció. Ahora llega y está un empleado, pues, el empleado solamente le dice, tráigame el récipe y yo le despacho lo que hay. Punto. Todo eso desapareció. La gente dirá, oye, Mario está pidiendo que no haya desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El desarrollo va en contra del ser humano. Lo que decía el comandante Chávez, la economía trabaja para el hombre, no el hombre para la economía. La economía tiene que ser social. La economía tiene que ser política. Es política social. Tiene que atender a los necesitados. Primero que nada, es lo primero que tiene que pensar en la gente, en los seres humanos. Independientemente de los logros tecnológicos que se pueden tener, pero al mismo tiempo sin olvidar al ser humano como trabajador, al ser humano como ejecutor, como constructor. Es igual que nosotros veamos una comuna que con mucho esfuerzo está, ¿qué les digo yo?, sembrando tomate, lechuga, ají, lo que sea. Entonces, nosotros consideramos que esa comuna, no da para nada, no, pero es que 10 comunas dan. 20 comunas dan. Ah, no, entonces te viene una agropecuaria que no siembra, o viene Lorenzo Mendoza que no siembra, ni un metro cuadrado de maíz, y te trabaja de acuerdo al precio que dice Lorenzo Mendoza. Es un sistema depredador, es un sistema destructor del ser humano. Lo despersonaliza, lo mata, lo va apartando. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué ustedes creen que hay? ¿Ustedes creen que los mismos del gobierno no están pensando, bueno, cuántos, cuántos indigentes pueden morir? Y nos quitamos esa preocupación, los llevamos para la isla de Hatch, ahí los enterramos en fosas comunes. ¿Qué es eso? Una deshumanización total, ¿por eso está cayendo? Por eso lo que decía Ábalo, Pablo, Pablo Dávalo, Dávalo, lo que decía Pablo Dávalo, es verdad, llega un momento en que el ser humano no es nadie, es simplemente un instrumento de una corporación. Pensamiento de Chávez, el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Gramsci, el pensamiento de Mariatili. Es construir, por eso Venezuela es tan importante en América Latina. Nosotros hemos logrado resistir, nosotros hemos logrado resistir. Quieren ver lo de los multimillonarios, para que vean, pues, a dónde va todo esto de TikTok, y el capital especulativo, y la, ¿cómo se llama? La venta, el crecimiento de los precios de las acciones. Vamos a ver ahí los multimillonarios nuevos por la pandemia. Rueda. At some level, no one deserves to have that much money. A senator from Vermont said, uh, billionaires should not exist. Uh, as the only billionaire whom I can consult this matter on, Mark, what is your perspective on Senator Sanders' statement? No, 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 no. Exacto threshold on, like, on what amount of money someone should have. But look, I mean, at some level, no one deserves to have that much money, right? I mean, that's not like, I don't, it's, you know, I think if you do something that's good, you, you know, you get rewarded. But I do think some of these, um, some of the wealth that can be accumulated, um, is unreasonable. And, I mean, part of, part of this is why, um, my wife and I started the Chan Zuckerberg Initiative, our philanthropy, and pledged that we're going to give 99% of our Facebook shares away through that, um, over, over our, over our lifetime. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes ven a su vestidito, tú sabes, juvenil, pues, con su franelita, igualito como salía el de Microsoft. ¿Cómo se llama? No, 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 el de Microsoft, que salía siempre con su setercito así de estudiante. O sea, y los tipos son peligrosísimos. 195 millones de desempleados va a generar esta crisis de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un pequeño grupo, un ínfimo pequeño grupo, estamos hablando de un 1%? Para que ustedes vean por qué el capitalismo está estallando, está implosionando. Porque un pequeño grupo se hace mil millonarios mientras 195 millones de personas van a perder su empleo. Hay una pregunta que yo siempre me hago cuando veo, cuando veo, por ejemplo, que un millonario tiene más capacidad de ganarle a 10 productores. O sea, un monopolio, pues, el caso de Lorenzo Mendoza. Tú dices, un tipo que no siembra, o sea, vemos mil productores entregándole el maíz a un tipo que ni siquiera siembra ni un metro cuadrado de maíz. El señor... Ah, eso sí, por ahí, pueden escuchar audios de cómo él, este, están pensando en cómo derrocar la revolución bolivariana. Y uno dice, ¿por qué? Un sistema, el sistema capitalista, no permite, no es que por qué, es que no lo permite. No hay que hacerse ni siquiera la pregunta. El sistema capitalista no permite que el individuo crezca. Porque el monopolio lo aplasta. Es así. Entonces, cuando alguien tiene de verdad capacidad para crear, sepan, para producir. Cuando yo digo producir es sembrar, es crear un producto, ¿me entienden? Y que venga un monopolio, y porque tiene el dinero, porque tiene la inversión, destruye al productor. Y le dice, no, yo te compro ese producto, pues te lo compro a un ínfimo precio. Que el productor termina dependiendo de ese monopolio. Yo me acuerdo de protinal. Voy a hacer, este es el último ejemplo que hago. Protinal le entregaba los pollos, la comida y todo a los productores de pollo. Estoy hablando de los 90, en la década de los 90. Y tú veías como esas polleras las montaba y todo, protinal te montaba a ti una pollera. Pero protinal, cuando tú dependías absolutamente del producto de protinal, de los pollitos de protinal, todo de protinal, luego protinal ponía el precio. Y tú terminabas que siendo, teniendo una propiedad y una producción de pollo, tú terminabas siendo un empleado a juro de protinal. Así trabaja el capitalismo. El capitalismo es depredador, despersonaliza, mata, suprime cualquier tipo de rebelión en el ser humano. Y cuando yo hablo de rebelión, hablo de colectivo, rebelión colectiva. De eso hablamos. Por eso yo cuando estaba viendo, y es noticia, en la revista Dinero, Forbes, yo hice, oh, y lo ponen de ejemplo. Fíjate, veis que se hicieron mil millonarios. Y no saben que le están dando una cachetada a millones de personas en el mundo. Que están en este momento luchando por tener, por tener un, ¿qué te digo yo? Un salario que agarre y te permita tener la comida. Te permita por lo menos comer. Lo que decía Dávalo. Se están creando las condiciones en donde la familia necesita solamente lo básico. Y eso es terrible para el capitalismo y para las corporaciones. Porque va a llegar un momento en que no van a necesitar comprar. Primero porque hay tantos desempleados, hay más necesidad y hay reducción de gastos en el seno familiar, en las familias. En el individuo hay reducción. Y eso conspira contra estos que se están haciendo millonarios. Porque ellos se están haciendo millonarios a través de Wall Street, la banca, el sistema financiero mundial está corrupto, colapsando y creando una burbuja tan grande que no la va a poder soportar. ¿Se caerá? Y ahí nuestra oportunidad, parece mentira, del caos surgen las soluciones. Del caos sale la solución. Porque el ser humano triunfará al final. Eso va a pasar. Chao, nos vemos el martes.